¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila! ¡Viva esta vida! ¡Viva Adriana! ¡Escaladito por ti! ¡Vencio y no! 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 Mi novio casuano, mi alma vincolosa Mi novio casuano, mi novio casuano Mi novio casuano, mi alma vincolosa Mi novio casuano, mi Llan de montar Mi novio casuano, mi wines vomit Mi novio casuano, mi mis renaclare Mi novio casuano, mi mis renaclare Mi novio casuano, mi mis renaclare Con un ramito Con un ramito Con un ramito Con el finiquillo Con el finiquillo ¡Hola! 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 Mi arma lo tira el pozo Lo tira el pozo Es la rima que le dice Olé, mi alma pobre Es la rima que le dice Olé, mío, por favor Me tira el pozo Yo no quiero que le diera Olé, mi alma pobre Yo no quiero que le diera El pozo ¡Gracias! 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 Camino, caminito marco, malévá, levá, levá la muerte. Camino, caminito marco, malévá, levá, levá, levá la muerte. Me dijes que te llenó la hora, un día me ha convertido, A ver con el caballo, ya llevo el barrio trigo